Yo soy Plasteadicto y este va a ser un video review para el Merman fabricado por Mattel para su linea Masters of Universe New Eternia pero antes de comenzar el video lávate las manos y regresas ya con las manos limpias momento ideal para que les me gusta el video te suscribas al canal que vas a BigBadToyStore.com si deseas conseguir esta figura de Merman o cualquier otra de la linea Masters of Universe New Eternia como sea que quieran conseguirla pues allí están listas para que las vayas y las pertenes o que las consigas en stock porque tienen bastante toca el turno para el Merman yo creo que es la version que todo el mundo estaba esperando un poco mas clasicosa como ven es de esta gran linea llamada New Eternia nos dan personajes muy clasicos como una linea clasica de figura o parecidos a alguna versión de Minicopic o algún arte conceptual por el costado tenemos mucho arte en este empaque que me encanta como luce en cuanto a los colores y por supuesto en la parte de atrás nos dan ese collage donde en la parte de abajo vemos allí las otras figuras que están en esta wave creo que por el escritor arriba una biografía un close up de Merman y luego nos muestran los accesorios y la figura allí bien posada como manera de ilustración al igual que por el costado tenemos arriba un close up de Merman, Merman en acción abajo un empaque hermoso como ya Masters of the Universe nos tiene acostumbrados cuando está hecho por las manos de Mattel ya este nuevo empaque que estamos viendo a partir del año pasado aquí al igual que el empaque por dentro es puro cartón viene la figura allí exhibida y además tiene por un costado todo lo que viene incluido con la figura para que sepamos de antemano y ya con nuestro rey de los mares eternianos fuera del empaque tengo que decir que es una figura impresionante visualmente es increíble por el tema de los colores creo que le han dado un tono impresionante a la armadura y también el tono asolado para la piel por supuesto los ojos no pasan desapercibidos ya que tienen como una allí no sé como un lentecito de traslución en los ojos y los ojos parecía que siguieran allí la parte de interna pues están muy bien logrados en cuanto a los colores son los clásicos de Merman el turquesa para la piel y el verde amarilloso para la armadura y los guantes bueno como un naranja muy bien el esculpido creo que tiene partes nuevas y únicas por supuesto la armadura tornasolada como de coral está fantástica las partes verdes muy bien pero mejor las naranjas que parecen metalizadas como igual el taparrabo muy muy bien las piernas tienen un tornasolado también como un gouache allí que le dan como diferentes sonos de colores como muchas escamas de pescados entonces se ve bastante bien en verdad al igual que las botas esto todas las armaduras y todo tienen un tono distinto al de la piel pero igual siguen siendo brillantes fíjense esta armadura para las botas está impresionante pareciera metal pero es plástico entonces creo que el acabado de esta figura es increíble además que la cabeza tiene muy buena textura continúa ese wash por la piel en cuanto a las orejas por detrás también continúa y la armadura por detrás fíjense todo detalle que tiene de esculpido y pintura no han dejado nada sin pintar inclusive el taparrabo por detrás tiene bonito tono brillante y pues se ve impresionante que le pusieron mucho cariño a la textura y a los colores de esta figura fíjense como el tornasolado del traje la armadura va cambiando cuando le pega el sol el degrade del color está fantástico pero el rostro es como que lo que menos esperaba que me fuera a gustar y me encanta fíjense lo que les comentaba a los ojos parecía que te siguieran y es que tienen allí como una burbuja traslúcida con en agua la pupila y se va moviendo está increíble la verdad el resto de la figura de hecho en plástico esto es como una goma ahí flexible no tan flexible en las hombreras pero creo que igual funciona entonces creo que luce impresionante la verdad estéticamente es increíble vamos ahora con la articulación y es que la cabeza se mueve así hacia adelante lo cual no está nada mal se va a mover así hacia atrás lo cual yo creo que está bastante bien además tenemos inclinación lateral no nada la de ahí se mueve rotación si la tenemos los brazos se van a mover a rotar así a pesar de la hombrera pues funciona yo creo que está bastante bien vamos a tener que abren los 90 reglamentarios hacia el lado fíjense acá doble articulación en el codo además que las manos van a rotar y se van a mover hacia adelante y atrás en el torso corte en el diafragma y rotación en la cintura el diafragma de arriba se va a mover así hacia adelante a pesar de la armadura hacia atrás se va a mover mucho mejor de hecho tenemos inclinación lateral rotación sin ningún problema y movimiento circular rotación en la cintura allí las piernas van a abrir totalmente hacia los lados porque tienen ese mecanismo de subir y bajar que ayuda bastante para este tipo de articulación además rotación en el muslo se mueven bastante bien hacia atrás totalmente hacia adelante doble articulación en la rodilla con giro también en la bota que está un poco pegado el pie baja bastante sube bastante y además tiene esta inclinación en el tobillo que es como sucede y lo cara pero si a él no le duele a mí tampoco la verdad es que la figura se mueve bastante bien como ya es costumbre en este nuevo molde o diseño de articulación para la línea tenemos esto acá que es de goma y si permite la articulación la verdad es que se mueve bastante bien creo que el torso tiene un cuerpo un detalle muy bonito vamos a quitar esto para que vean porque se puede quitar la armadura obvio para esto hay que quitar la cabeza también quitamos esto volvemos a colocar la cabeza para tener una buena idea de cómo sería otra versión de la figura y pues mírense todo este detalle de esculpido y por supuesto detalle en el plástico para el color hay como no sé brillante allí reflectivo muy bonito la verdad tiene inclusive una aleta atrás un esculpido muy bonito el color el color tornasolado de este verde turquesa está fenomenal fíjense que tiene muy bien esculpido muchos detalles igual acá en el guante y pues atrás faltarán aquí unas aletas pero la verdad es que igual las botas luce muy bien la figura luce espectacular la figura viene con un par de manos para tener acceso de afuera puesto directamente en el empaque un par de manos abiertas o relajadas además incluye esta lanza con allí su punta de maíz y por supuesto su espada de maíz saben el chiste que esto parece como maíz y todo el mundo lo ha dicho además la espada se puede colgar atrás lo cual es una buena opción que no me gusta mucho como luce y ya les voy a explicar por qué pero también el detalle para todas las armas está increíble fíjense allí no solamente la textura sino el brillo que tiene exactamente igual al del plástico que está para las manos y el resto de la armadura entonces hace muy buen juego ya viendo más cerca los detalles es de un plástico flexible tiene otros tonos también como la gema allí celeste tiene detalles por todos lados y el color mentalizado me encanta no me gusta este pin allá abajo para sostener el arma pero de derecho está bastante bien aquí este pin está muy muy feo pero la textura está bastante bien los maicitos están brillantes y muy bonitos con color mentalizado bien y va aquí atrás que de por sí tiene también ese salido bastante grande entonces cuando la colocamos pues luce muy poco natural obviamente hacia arriba no va pero para que vean una idea como sería así debería ir un poco angulada a su lado pero fíjense la separación que tiene con la espalda la verdad es que no me gusta para nada ahora la lanza me gusta bastante ya que tiene muy bonito detalle varios colores naranja verde y yo creo que esto es como color bronce la parte de naranja también es como la parte verde pero es como de maíz saben como va y pues hay varias texturas a través de todo lo que es la lanza fíjense que hay una parte acanalada más gruesa para mejor agar ustedes saben como va todo caben decentemente en la mano siempre y cuando la acomodes en la parte más gruesa porque aquí como pueden ver en la más delgada pues de rueda pero la idea es esa que vaya aquí en la parte más gruesa que tiene esas ranuras ahí no sé esos canales lucen muy bien la verdad color igual va al estilo con toda la figura me refiero a color de la lanza la combinación que tiene y pues me gusta bastante el tamaño quizás está como corta que son un par de puños no hubo estado de más o un roso intercambiable pero la verdad es que con lo que hay yo creo que está bien las manos se cambian bastante y cuando digo lo que hay me refiero incluyendo a la figura con la pintura y todo eso porque también hay que tomarlo en cuenta que detalle esta figura en cuanto a los colores está excepcional fíjese también aquí el esculpido y todo la verdad que está bastante bien la degradación de colores todo está fenomenal y creo que ahí le doy un punto a Mattel para compensar la falta de exorio físico pues el detalle que han incluido en la figura pues está fenomenal pues sí un par de manos de como un puño hubo estado bien también obviamente otros rostros siempre pedimos esas cosas pero la verdad que la figura luce impresionante y creo que es lo que más importa para un personaje como este que lo hayan hecho tan llamativo ya que el diseño siempre los minicómics fue increíble la serie animada un poco más tonto y las figuras ya por si han mejorado mucho su altura de 2000X pues le dio muchos tonos muy similares a esto la espada no me gusta la verdad no la voy a colgar ahí pues la espada me gusta pero no me gusta colgada allí comparaciones rápidas con Skeletor y Himan fabricados para la línea de Mattel Classics ya de hace unos 15 años ya más o menos para que tengan idea cómo va en cuanto a escala y por supuesto ahora vamos con Master tenemos a Trapjob y a Triclops dos de mis figuras de los villanos de Skeletor pues aquí en esta línea New Eternia las han hecho muy bien al igual que este Skeletor pirata y el Faker azul también para New Eternia se ven fenomenales todo me gusta como se ven aquí en proporción ahora con un par de Master tenemos a Mattans y también al Himan de Armadura con una cabeza Curson de Horda que me aquí para que vean allí cómo va con un par de héroes o de Masters creo que luce bastante bien y por supuesto volviendo a héroes o a villanos tenemos al Beastman la primera figura que salió de esta línea que me encantó y por supuesto al Clofford que también luce fenomenal no podría no compararlo con otras versiones a la izquierda la clásica es un repintador la versión azul y a la derecha la de Filmation que sacó Super 7 para que vean la diferencia en cuanto a estilos y diseños y ahora con las otras dos versiones que tenemos esta línea para Master of Visions para la serie animada de Netflix a la izquierda la original y a la derecha la de la segunda parte de la primera temporada para que vean que son totalmente diferentes en resumen es una gran gran figura nuevamente esta línea de New Eternia nos entrega una joya y esta vez con uno de los personajes más clásicos y entrañables de la línea como es el Merman creo que se han botado la casa por aventar en cuanto al detalle no solamente el color que dieron al plástico ese tornasolado turqués sino también a toda la armadura inclusive de las partes allí como en los brazos donde hay un degrade de color del verde metálico al verde turquesa hay muy buen acabado de pintura y creo que eso es bastante decir al igual que los ojos creo que es la primera vez que veo a esta escala estos ojos así saltones hechos yo creo que de una manera más realista allí con la parte de plástica traslúcida con la bolita adentro que se mueve creo que es un gran efectualidad ese toque único a esta figura se ve muy bien con todo lo que lo acomode ya que es una versión bastante clásica al cual ustedes pueden agregarle o quitar lo que deseen y van a tener una gran figura con unos colores vibrantes con un tremendo diseño como Merman siempre se lo ha merecido creo que trae un par de armas sí un par de manos también y eso es todo creo que pude hacer el punto flojo quizás no tener un par de puños o que se yo siempre hace falta más accesorios sin embargo esta figura lo que carece de accesorios nos lo entrega en Sex Appeal ya que verá es muy sexy todo el acabado que menciono inclusive el esculpido es totalmente nuevo comparado con las versiones anteriores y sé que muchos de ustedes lo están esperando ya que en los comentarios para las revisiones de las otras versiones que tenemos para la serie The Revelations todo el mundo esperaba esta edición una más clásica con otros colores y esto es lo que nos han dado entonces creo que si la consiguieron y ya la tienen pues saben de lo que hablo y si no la están esperando pues se van a dar un banquete cuando la reciba y si no la han pedido ¿qué están esperando? es una gran versión bastante diferente a las anteriores inclusive si ya tienen las versiones de la serie animada esta es aún diferente un poco más clásicos y por eso seguramente le vas a caer en otra sección de la colección y pues creo que vale bastante la pena siendo uno de los principales yo creo que villanos de Kretor que ha venido teniendo figuras en todas y cada una de las líneas de Master of the Universe de Mattel pues esta figura no la pueden dejar pasar muchas gracias por llegar hasta acá por favor den like al video compártanlo y suscríbanse si no se han hecho el resto de los miembros del canal que nos aportan para la creación del contenido mientras me dice a todos los que llegan al final de los videos aquí veo la lista muchísimas gracias la verdad es que no tienen excusa para no entrar a estas figuras si tienen anteriores y pueden comprar esta háganlo también porque no se van a arrepentir es una figura muy bonita y que además se ve bastante bien con el resto de figuras de la línea sobre todo las New Eternia creo que esta original de New Eternia pudiera durar lo mismo que la Classic entregándonos aún mejores figuras y nadie estaría molesto espero porque la verdad es que están haciendo un muy buen trabajo y deseo que continúe así que vamos a apoyar la línea les dejo un enlace de BigBatostor.com si deseas conseguir esta figura de una vez que se ve que se ve que se ve la primera vez Gracias.